¿Vos sabés que en Entre Ríos, en Paraná, puntualmente, muchos jubilados reciben el bolsón de PAMI? Bueno, te cuento, según denuncian desde el centro de jubilados de ATE de Paraná, el gobierno nacional no le paga a los proveedores de los bolsones estos de comida que le entregan a los jubilados y están siendo entregados con un mes de atraso. ¿Sabés lo que significa esto, no? Para un jubilado recibir con un mes de atraso un bolsón de comida al que le sacaron productos es realmente increíble. Y hoy se efectivizó ese pago del mes de mayo. Dicen que el de junio ya está, porque ahora nosotros empezamos a entregar los bolsones de junio. Está la plata, pero bueno, de aquí a que hagan el cheque, que lo firmen y que esté a disposición para pagarlo, pero lleva mucho tiempo porque, según ellos, cuando no llega el resumen de todos los centros, ellos no pueden pagar porque no saben cuál es el monto total del cheque. Entonces, si no se presenta lo administrativo, ellos no lo pueden pagar. Estamos hablando de un depósito que ha hecho PAMI recién, del mes de mayo, a los proveedores de los bolsones PAMI. Exactamente. Nosotros venimos con un atraso ya del mes de abril del año pasado, que no se había entregado. Ahora entregamos mayo y recién estamos entregando junio. O sea que siempre un mes menos. Más ese mes que falta del año pasado. Claro, no lo hemos podido recuperar todavía. Pero bueno, vos te imaginas que son unos productos pocos. El mes pasado se entregaron seis. Ahora se agregó, se había quitado la mermelada, ahora se agregó. Son siete productos. Recordame cuáles son esos productos que van dentro del bolso. Bueno, aceite, arroz, sémola, dos caldos, harina, fideos guisero y la mermelada. Son muy pocos productos. Muy poquito. Hoy vino la gente de PAMI porque el primer día nosotros habíamos retrasado la entrega, pero bueno, como trajeron antes, ellos vienen y controlan los productos, a ver si están bien, si no están vencidos, etc. Y nosotros les decíamos que la gente a veces no viene porque debe gastar mucho más en venir a buscar esos poquitos productos que lleva al bolsón y se van en remis. Si vos te imaginas que un remis le sale 200, 300 pesos, depende del lugar donde viva. Y por seis productos deben decir, bueno, no voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!